Sí, buenas tardes familia, te voy a hablar Joe Rivera de acá de Orlando, Florida, enseñándote. Hoy vamos a hablar de cómo progresar en Orlando. Bueno, esto lo puedes usar en cualquier sitio, pero en este caso vamos a hablar de Orlando. Mucha gente se queja, no, que en Orlando, que la vida está cara, que los trabajos no pagan, y eso es verdad, pero los que dicen eso hablan como si no tuvieran control de esas cosas, y sí tú tienes control. Primero que nada, si estás cansado de no tener dinero, si estás cansado de no guiar el carro que quieres, si tienes un carro viejito que a cada gato te deja a pie, si estás cansado de vivir donde no quieres, no vives en un barrio donde quieres vivir, tus hijos no están yendo a la escuela, ¿qué quieres? Que ellos vayan. Si estás cansado de todo eso, decídete, estoy cansado, no quiero esto más, ya me voy a decidir a progresar, me voy a decidir a echar para adelante, me voy a decidir a que se acabó. Ahora voy a vivir bien y voy a aprovechar las oportunidades que tiene este país. ¿Cómo hacemos eso? Tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que salir de ese trabajo que no paga, es el primer paso, tienes que hacer dinero. ¿Cómo lo haces? En tu tiempo libre tienes que irte a estudiar, no te estoy diciendo que vayas a la universidad, te estoy diciendo que tienes que estudiar algo que te gusta hacer, el negocio que vas a montar en tu tiempo libre para hacer dinero y algún día poder dejar ese trabajo que no paga y buscarte o un trabajo que pague bien o vas a abrir tu propio negocio, porque nunca te vas a hacer rico trabajando para otra persona, nunca, ¿no? No, siempre va el patrón a decidir lo que te quieren pagar y te votan cuando quieran. Si tú quieres salir de ese patrón y quieres progresar, tienes que estudiar, vamos a empezar por ahí, tienes que estudiar qué es lo que te gusta. Yo tengo un primo que quería, le gustaba ser barbero y fue, tomó el curso y ahora es barbero. Y algún día le está hablando que va a abrir su propio negocio, su propia barbería y va a seguir abriendo sucursales y, yes, y hay compañías que lo han hecho. Tengo otro primo que lo de él es cortar grama, él empezó chiquito y ahora tiene un camión y tiene un trailer, tiene cuentas y trabaja por su cuenta, ¿ok? Trabaja cuando quiere, gana lo que quiere, cuando quiere hacer más dinero consigue más cuentas y busca más empleados, pero todo esto tienes que aprenderlo, tienes que aprender, tú no sabes hacer nada de esto. Tienes que estudiar, tienes que tomar cursos, tienes que leer libros, los libros están gratis en la biblioteca, ahí está la información que tú quieras, ahí está. En el internet, lo que pasa es que en el internet hay mucha información que es falsa y que es errónea. Yo prefiero a la antigua, en los libros se encuentra, en los libros se encuentra la llave que abre la puerta a la oportunidad. Ahí está. Hay libros que están, hay personas, por ejemplo, tú quieres hacer algo, hay personas que ya hicieron eso y escribieron un libro y te explican paso por paso cómo lo hicieron. So, antes esa información no estaba accesible a todo el mundo, ahora sí. ¿Y dónde está esa información? En la biblioteca. ¿Y cuánto cuesta una tarjeta de biblioteca? ¿Cuánto tú crees que cuesta? Es gratis. Vas allá, señas tu ID, te dan una tarjeta de la biblioteca y puedes sacar de todos los libros que hay, todas las veces que quieras. Creo que te dan tres semanas cuando sacas un libro y lo puedes renovar si no lo has terminado, pero la información está en la biblioteca, está en el internet. Tienes que tomar cursos. Yo soy realtor. Ahora yo me tomo un cursito de realtor. Ahora me voy a tomar un cursito de cómo comprar casas de banco directamente. Voy a tomarme un cursito de cómo ayudar a los veteranos. Voy a tomarme otro cursito de cómo ayudar a personas mayores que tienen bajos recursos. Yo constantemente, y tengo 59 años, yo tonta, y son cursitos de un día, dos días, tres días, ¿sabes? No voy a estar ahí. A mí no me gusta la escuela. No. No he terminado lo de los drones porque se me ha hecho difícil y llevo ya más de tres días y, wow, ese es uno de los cursos, pero me estoy tomando las clases de drone desde mi casa, aprendiendo lo que yo no sé hacer, pero cuando yo saque esa licencia del FAA que me permite guiar los drones, me voy a buscar un billete. Haz lo mismo. Intrúyete. ¿Qué te gusta hacer? ¿Quieres hacer bizcocho? Haz bizcocho. ¿Quieres ser floristerial? ¿Quieres coser y hacer ropa? Hazlo, pero hazlo. Deja de estar poniendo excusas. Nada, que no tengo tiempo. Los millonarios tienen 24 horas igual que tú. ¿Y sabes qué? La mayoría de los millonarios en este país empezaron con cero. Y no puedo decir que si la raza, que si no, hay millonarios jovencitos, hay millonarios viejos. El colonel Sanders de Kentucky Fried Chicken empezó su negocio a los 65 años porque no le daba lo que recibía de seguro social. Dije, espérate, esto no está funcionando. Y vino y poco a poco de nuevo, hay una historia malaya, pero yes. Dijo, espérate, buscó una solución al problema. Seguimos. Tienes que tomar control de tu vida. No puedes decir, no, que el gobierno cambie, que la sociedad cambie, que los trabajos paguen más, porque si no, tienes que salir de ese patrón. Es más, ese, espérate, tienes que tomar seminario. Yo también voy a tomar un seminario la semana que viene. Tienes que tomar, you know, de nuevo, tienes que prepararte. Fíjate, no entiendo mi letra. Por eso no puedo leerte lo que dice ahí. Tengo que tomar, escribirlo más suave o escribirlo en la computadora y entonces leértelo. No entiendo mi letra. Ah, tienes seminario y conferencia. Y este puede, ah, ok, 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 ok. Alguien dice, no, que no tengo tiempo. Y yo le digo, cuando sales del trabajo, tienes dos opciones. Puedes ponerte a ver televisión o puedes irte a estudiar. No digas que no tienes tiempo. Cuando te sientas al frente de la computadora ocho horas al día o al frente del televisor, el televisor va a ver, el televisor siempre está prendido en mi casa, pero, está prendido ahora, pero, cuando yo esté haciendo un video, yo le bajo el volumen, pero sigue siendo, o sea, y cuando estoy estudiando, sí veo, porque mi televisor, mala costumbre de mi vida, mi televisor está prendido todo el día, pero, yo saco tiempo para estudiar, y no te estoy diciendo, yo soy más perfecto que nada, pero te aconsejo que hablo, tiempo tienes para estudiar, tiempo tienes para instruirte, tiempo tienes para progresar y salir del hoyo en que estás. No te quejes y decir, no, que no pagas. No, lo que tú sabes hacer no pagas, pero hay trabajos que sí pagas bien. A mí no me gusta ser empleado de nadie, pero he sido empleado, pero en mi tiempo libre siempre he tenido un side hustle, algo por el lado, para progresar y ahora por fin he llegado al punto de que no trabajo para nada. Trabajo para mis clientes, pero no tengo jefe, no tengo jefe. Tengo socio, pero no tengo jefe. Hazlo esto en tu tiempo libre, pero hazlo, hazlo, deja de estar quejándote, ¿sabes? Puedes abrir un negocio de vender mercancías. Ahora es fácil, hay cursos en el internet que te enseñan cómo comprar mercancías de China y venderlo desde acá, o vender por Amazon, vender por Walmart. Hay tantas maneras de hacer dinero. Puedes abrir tu compañía de T-shirt. Yo conozco a alguien que eso fue lo que hizo, se está buscando un billete. Hay maneras de abrir negocio y de hacer dinero. Que tú no quieras tomar el tiempo es otra cosa, pero toma el tiempo, hazlo, mete mano, mete mano. Estás pobre porque quieres, porque no quieres pagar el precio y el precio es tiempo. Mira, cuando tú abras un negocio tienes dos opciones. Puedes pagar mucho dinero, alquilar empleados y qué sé yo, o puedes hacerlo tú. Yo como no tengo mucho dinero, tengo que hacerlo yo. Yo no puedo decir, pues me voy a tomar cuatro días libre y lo voy a coger suave porque tengo mi propio negocio. Hay gente que piensa en así. No, cuando tú tienes negocio propio tienes que trabajar fuerte, pero va a llegar un punto en que no tienes que trabajar tan fuerte. Yo no quiero trabajar como estoy trabajando ahora en cinco años cuando tenga 65. A los 65, yo quiero estar viajando al mundo con la que se enamore conmigo y se quiera ir. Yes. Yo quiero visitar todos los países del mundo. Esa es mi meta. Antes de morirme, antes que Dios me lleve, yo quiero visitar todos los países del mundo, pero entiendo que eso cuesta 100 mil, 150 mil dólares y tengo que trabajar ahora, invertir, hacer inversiones que me paguen por ese viaje. Y eso requiere tiempo, requiere estudios, requiere que metas mano, ¿sabes? Deja de pensar como víctima, piensa como ganador, piensa como que aquí Dios te dio la oportunidad. Si vives en Estados Unidos, no sé dónde tú vives y solo puedo hablar de Estados Unidos porque es el que conozco, pero si tú vives en Estados Unidos, aquí tú puedes llegar hasta donde tú quieras. Aquí la única limitación que tienes eres tú mismo. Aquí lo único que te aguanta es tu mentalidad limitada. Tienes que romper esa mentalidad. Tienes que salir de eso. No, aquí progresa el que quiere. Aquí te puedes hacer millonario. Es más, aquí estaba leyendo un estudio que creo que son 17 mil millones a la semana, algo así, que se crean en Estados Unidos. 17 mil, 17 mil millonarios a la semana o al día, no me acuerdo, leí un artículo. Aquí se hace millonario el que quiere, el que pague el precio. Hay gente que no quiere ser millonario, hay gente que quiere estar bien económicamente. Yo, no me interesan los millones, me interesa que mi casa esté donde yo quiero vivir, con las amenidades que yo quiero, cerca a los servicios que yo quiero, guiar el carro que no me deja a pie y poderme ir a viajar, que no falte comida en mi dezo y que pueda ayudar a los que pueda ayudar, familiar, que está con un poquito, siempre una ayuda a la familia. So, algunos quieren ser millones, si Dios me da los millones, eso, los millones me da dinero para hacer más cosas. ¿Ok? Pero, estás pobre porque quieres, estás pobre. De nuevo, yo nací pobre, yo nací pobre y he visto a través de los años personas que se han quedado pobres y por qué, y he visto los que han progresado y por qué han progresado. Y yo, espérate, aquí hay una lección. Eso yo te exhorto a que hagas lo mismo. Seguimos. Puedes ver televisión o puedes estudiar esas horas que estás viendo televisión. No te digo que dejes de ver televisión, te estoy diciendo que veas televisión menos. No tienes que ver tres novelas todas las noches, puedes ver dos y en una hora estudiar, pero tienes que sacar tiempo para instruirte, para expandir tu mente y aprender de tu industria, de tu negocio, de lo que quieres hacer. Tienes que abrir un negocio. ¿Quieres estar bien? Tienes que abrir un negocio. Puedes comprar una franquicia. Hay gente que compra un Subway Sandwich Shop. Hay gente que compra un Pizza Hut. Hay gente que compra Johnny no sé qué que es para limpiar la oficina y se compra una franquicia. Cuando compras una franquicia, pues ya está como que más seguro porque ya estás comprando una franquicia que está establecida, que ya la gente lo conoce y te cobran tanto y eso es una opción. o puedes abrir tu propio negocio. ¿Qué negocio puedes abrir? Yo, uno de mis negocios, me compré todo un accidente, recibí un dinerito por una demanda que gané y me compré un trailer, me compré un pressure washer, una máquina de presión de agua, me compré los materiales y me tiraba a todos los un moving home park y sí, la primera semana estaba un poquito, pero a la vez que la gente me contrataba, el vecino decía, espérate, ¿qué es esto? ¿y cuánto me cobras? A mí, yo te cobro, tú lo hago ahora mismo. Yo hacía tres móviles maldita, ya las tres semanas ya me conocía y yo iba todos los martes a esa comunidad. Después, los jueves, alguien me dijo, mira, yo tengo un moving home en tal sitio y los jueves empecé a ir a otro sitio. Los viernes me conseguí una cuenta con una compañía de radio de limpiarle los carros, ¿sabes? So, te tienes que mover y yo pues me buscó un billete con el pressure washer, yo hacía techo, yo hacía driveway, yo hacía, ¿sabes? Y me buscó un billete hasta que me casé y dije, espérate, no, no me daba para la vida que yo, yo no quiero que mi esposa trabaje, soy el que hago el dinero soy yo, no podía, tenía que inventar otra cosa y me buscó otro trabajo, pero para darte un ejemplo, sí, yo tuve negocio de pressure washer por muchos años, este, otro negocio que abrí, cortar grama, yo corté, es más, mi mamá me regaló a mí una cortadora de grama a los 12 años, eso fue lo que le pedí, mi cumpleaños el día de Navidad y ese fue el regalo que yo le pedí a mi mamá, una cortadora de grama y un machete, ah, y un rastrillo y yo me iba con mi hermano Golfo a cortar grama a los 12 años y él tenía 10 años y nos íbamos a cortar grama desde chiquito, so, puedes hacerlo, nunca vas a ser rico trabajando por otro, esa seguridad que supuestamente tienes en tu trabajo, sí, pero es un cheque seguro, esa es la que te tiene pobre, esa es la que no te deja progresar porque estás pensando en esa seguridad, no hay nada seguro, mañana puedo cruzar la calle y un cajo pasarme por encima, so, sí, tengo un trabajo estéril, sí, pero siempre tienes que tener un trabajo por el lado o abrir, trabajar tu negocio en tus días libres, es la única manera que vas a progresar porque trabajando para otro no hay seguridad, no hay, no, te pueden votar mañana y en este estado no te tienen que dar razón para votarte, no, te votamos y se acabó, o sea que me pueden votar a mí, te pueden votar a ti, y nos pueden votar a cualquiera, ok, este, busca tu talento y cuál es tu contribución, Dios te trajo aquí con un propósito, dijo, mira, naciste, te dieron X cantidad de años para hacer algo, si no lo haces, it's on you, si al final de tu vida terminas pobre, it's on you, es tu culpa, no es de más nadie, no, porque tuviste, vas a poner 50 años para hacer algo, tienes tiempo para hacerlo, tienes que meter mano, tienes que, y de nuevo, yo quiero trabajar fuerte por X cantidad de años para después no tener que trabajar tan fuerte, pero esos primeros años hay que meter mano, no puedes decirlo, como tengo mi negocio, pues lo voy a coger suave, no, al principio del negocio es cuando más fuerte tienes que trabajar, hay que meter mano, hay que sembrar, semilla, sembrar, 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 porque si no, no hay fruto, no te quedes en la trampa de un trabajo, abre tu propio negocio, abre tu propia industria, abre algo que es tuyo, que tú lo controlas, y si, a lo que la chave viene, está en tu trabajito porque tienes que proveerle a tu familia, pero siempre tienes que pensar como propietario de negocio, como dueño de negocio, como el dueño de tu vida, de tu tiempo, y de tus recursos, seguimos, dedícale tiempo, y atiende tu negocio, no importa la edad, yo tengo 60 años, y ahora es que vine a sacarme, he tenido licencia de bienes raíces por muchos años, pero no fui rierto hasta ahora, el abrir, el tomarme los cursitos que tengo que tomarme, el pagar el fee, el tomar de nuevo, eso me ha abierto muchas puertas, costó dinero y tiempo, pero ese es el precio que tenía que pagar para hacer rietro, y pienso que en dos años voy a ser broker, como dice la ley, la ley dice que en dos años puedo ser broker, y puedo contratar gente debajo de mis ojos, tengo que trabajar bien fuerte por estos primeros dos años, para cuando me haga broker, pues, reclutar gente para que ellos hagan el trabajo que yo hago, y yo administrar el grupo, ahí viene la prosperidad, pero toma dos años, toma muchos estudios, tengo que saber lo que estoy haciendo, nadie va a querer trabajar conmigo, si yo no soy experto en lo que es eso, tengo dos años para convertirme en experto, tengo dos años para ver cómo es que funciona esto, y ser experto en mi industria, y es lo que te sugiero a ti, que hagas lo mismo, no importa la edad, no importa la edad, no, puedes empezar joven, a los 18 años puedes sacar tu licencia de regal, a los 18 años puedes abrir una barbería, abrir un negocio, puedes hacer cualquier cosa, a los 18 años, yo a los 18 años, pues, yo lo que quería era pariciar, y brincar, y saltar, si yo hubiese hecho, tomado estos consejos, en mi juventud, yo sería billonario, no billonario, billonario, ahora tendría, fíjate, pero no lo hice, me la pasé brincando, saltando, fiestando, y llega un punto que uno dice, espérate, yo esta vida, sí la estoy disfrutando, pero no me está llegando, me tienen pobreza, esas fiestas, el vacilón, y que te tienen pobreza, y sí, yo tomo un día a la semana que no se lo doy a nadie, no le voy a decir cuál es, yo, sí, hago mi fiesta, hago mi desarreglo, pero lo hago un día a la semana, no cinco días a la semana como lo hacía antes, no te estoy diciendo que no disfrutes de la vida, te estoy diciendo que tu prioridad tiene que ser tu negocio, y cómo le vas a proveer a tu familia, y a tu hogar, esa es la prioridad, y te dejo con ese pensamiento, lo último, hazlo ahora, ¿qué vas a esperar? ya es, hazlo ahora, hazlo ahora, mete mano, atrévete, ¿ok? yo no soy más listo que nadie, pero yo quiero progresar, quiero aprender, quiero, yes, yo no quiero ser pobre, yo quiero guiar un cajón nuevo, yo quiero tener mi casa donde la quiero, y si tú quieres lo mismo, te exhorto a que tome estos consejos, yo apuntarlo aquí, ok, por último, si no haces un cambio en tu vida, los últimos cinco años, perdón, si no haces un cambio en tu vida, los próximos cinco años serán igual que los últimos cinco años, si eso es lo que tú quieras, continúa en el rumbo que vas ahora, pero si quieres algo diferente, cambia tu vida, toma control de tu vida, toma control de tu finanza, déjate de estar dando excusas, porque aquí progresa el que quiere, aquí echa para adelante el que quiere y el que quiere dedicarse a lo él, ok, bueno, si te gustan estos videos, dale like, compártelo, déjame un comentario para que sepas, yo soy el que leo todos los comentarios y el que contesto, recibo tantos que a veces, son contestaciones cortitas, ok, si te puedo contestar la pregunta, te la contesto, o si no, te voy a pedir que me llames, eh, soy director de la Florida, llevo más de 44 años viviendo en Orlando, llevo más de 30 años ayudando a familias a mudarse al centro de la Florida, soy tu experto local, también llevo énfasis en casas vacacionales, me dediqué por mucho tiempo a alquilar casas vacacionales, vender casas vacacionales, vendí una los otros días, vendí una casita los otros días también, so, mi énfasis es casas vacacionales, ok, pero, te puedo ayudar a comprar una casa y te puedo ayudar a vender tu casa, ok, si tienes preguntas, llámame 407-300-6318 o escríbeme a equipo paraíso arroba yajuz.com ese es mi correo electrónico y mi página paraísoenmordando.com familia, trato de ayudarte y espero que estos cortitos videos sean de ayuda, de inspiración, de bendición para ti, como siempre te digo, soy yo Rivera y estoy aquí para ayudarte, Dios me los bendiga.